Nosotros no nos podemos quejar, yo hablo de la provincia, Argentina es muy grande, creo que el octavo país en la tierra, no me voy a poner a opinar de otros lugares, yo hablo de Mendoza, yo creo que estamos bien, por supuesto que hay muchas cosas para hacer, con participación también como en este caso con el sector privado, nosotros somos una empresa privada, trabajando en conjunto con el Estado, hay cosas para hacer pero estamos muy bien, el cerro particularmente en este sentido yo creo que estamos a nivel, a primer nivel mundial, si se trabaja en equipo si no, no hay manera de hacerlo, así como tu trabajo, dependemos de otra gente, nosotros también, si no se trabaja en equipo con el helicóptero, te puede salir bien una pero no llegas al éxito en la mayoría de los casos. ¿En qué momentos, en qué etapas, en qué circunstancias te hace un rescate? En realidad, ante un hecho no deseado de un accidente, fundamentalmente, también se da cuando la gente se pierde, puede ser en cualquier lugar, yo estando en actividad en gendarmería he tenido que participar en rescate de incendios forestales porque la gente queda rodeada por las llamas, pero hay diversos, en la montaña fundamentalmente suelen ser problemas relacionados a afecciones de altura, lo que yo le puedo decir a cualquiera que tenga, no sé, que quiera ser rescatista, piloto de helicóptero, es que lo intente. ¿Hay momentos tensos donde uno, a ver, dice, está en juego tal situación? Yo veo un partido de Racing y me pongo tenso, sí, en el trabajo nuestro pasa, pero como creo que pasa en muchas profesiones, sí, 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 pero, y a ver, y no sé si, yo no soy un profesional del tema, no sé si el, si la palabra miedo está bien o está mal, uno siente, siente estrés cuando hace algunas actividades, sí, en el caso nuestro, puntualmente, y yo no creo que esté mal eso, sí, puntualmente, yo, si el día que lo deje de sentir, es el momento oportuno para decir, no vuelo más. Gracias. 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 Gracias.